No le muevo ni una letra a las palabras de la actriz María Arbaz sobre la libertad. Si te gusta el vídeo, comparte. El qué dirán ya, pero qué pesadilla ya el qué dirán, ¿no? A ver si nos loquetamos ya un poco de encima, porque de verdad, qué bien además el título elegido, políticamente incorrectos. Estamos llegando a un momento de corrección política, que ya se ha pasado de la corrección política, y estamos todo el rato como, ¿cómo decir?, censurando... Y midiendo todo mucho. Midiendo todo tanto, que nos creemos que estamos en el momento más libre de la historia, y en absoluto. O sea, benditos ochentas, aquellos años ochentas... Pero vamos, dilo a nosotros. Claro, exacto, que yo no decía en el 87, pero vamos, por lo que me han contado, ¿no? Ahí sí que había una libertad real en la que cada uno pensaba una cosa, pero se podía decir, pero se podía debatir en las calles. Es que ahora, hijo de verdad, yo estás... Que en el año 89... ...integrando una tensión, para que no se confunda nada.